Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Primero que nada quiero agradecer a toda la gente, todos los compañeros, todos los amigos que he encontrado en Facebook, Instagram Que conozco en persona y darle muchas gracias que me han apoyado en ese transcurso Que ya casi tenemos 100 suscriptores en 3 semanas creo Bueno, en ese tiempo empecé a subir videos constantemente Pero quiero agradecerle a todos ellos que me apoyaron Y yo se que me siguen apoyando en todo el transcurso del camino que voy Les quiero dar muchas gracias Porque para mi llegar a los 100 suscriptores es una meta que todavía quiero cumplir Llegando a los 100 creo que es muy fácil Bueno no fácil, es mas tedioso llegar a los 100, perdón a los 200 Pero se que si podemos gente, si le echamos gana podemos Y yo quiero decirle a la persona que este viendo este video Que si no se ha suscrito, suscríbete Y también te dejaré los links de los canales que en verdad me apoyan Los saludos quedan al final Y muchas gracias gente por su apoyo Y sin más nada que decir Continuamos con el video Acá hay gente Hugo ¡Salió perca! ¡Salió perca! ¡Salió perca! ¡Salió perca! ¡Salió perca! Quiero que se quede en un lado Déjate de puterías huasteco No hay ni conmigo Quiero que te haga bien esta parte ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ... ¡Eso es el diablo, Bruno! ¡Mami! que asco pinche rata pinche rata escaraza te chuparé el pene no mames casi me cago del susto no me parece que este chico sea muy listo pinche di bebe pinche rata pinche rata ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!